Un hombre realizaba trabajos en el patio de su casa el pasado viernes por la tarde. Entre las excavaciones y limpieza de maleza comenzaron a salir olores fétidos de la tierra. La razón, 10 cadáveres enterrados. Las autoridades acudieron al domicilio ubicado en la colonia Santa Elena de la Cruz, al norte de Guadalajara, después del llamado de esta persona. Ahí, encontraron los restos humanos que pertenecían a nueve hombres y una mujer, pero no descartan que la cifra pueda aumentar. Los encabezados en los medios sobre hallazgos de fosas clandestinas en Jalisco son ya comunes. Tan solo en el mes de julio se registraron 27 cuerpos enterrados en predios, lotes baldíos y casas abandonadas. Son los municipios de Tlajomulco, Tlaquepaca y Guadalajara donde se presenta el mayor número de narcofosas. Jalisco parce ya un cementerio clandestino del cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, y sus células, principales operadores en el estado. La Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General de la República han registrado 243 cuerpos en 152 fosas. Además, 14 osamentas y 8 cráneos. Solo en el sexenio de Aristóteles Sandoval, 2012-2018. Pero, en los últimos días los números han ido al alza con los 27 cuerpos encontrados en fosas clandestinas en la zona metropolitana, tan solo del 12 de julio al 7 de agosto. Pocos días antes del hallazgo en la capital de Jalisco, la Fiscalía informó que fueron localizados restos humanos en una finca en la colonia Villa Fontana Acua, en el municipio de Tlajomulco. Durante un cateo en el lugar, agentes dieron con al menos 6 cuerpos en estado de descomposición. Según los reportes los cadáveres pertenecen a 5 hombres y una mujer. Por la calidad en que se encontraron, la identificación no es exacta y podrían sumar hasta 7 cuerpos. Otros 6 cuerpos fueron hallados el 19 de julio a un predio de la colonia La Noria, en el Salto, en los límites con San Pedro Tlaquepaque. Se reportó un cuerpo semi-enterrado, por lo que la policía local comenzó una serie de excavaciones en el lugar. Unas horas después, tras realizar una inspección en los alrededores, y mediante el uso de la tecnología para la localización de cuerpos, se encontraron otros 2 cadáveres, y para las 20 ya se habían encontraron 3 más, lo que sumaron 6 cuerpos en ese día. En la colonia Mezquitera, en el municipio de Tlaquepaque, el 17 de julio, se dio el hallazgo del cuerpo de un hombre. El 12 de julio, otros 4 cuerpos en varias casas abandonadas en el fraccionamiento chulavista, en el municipio de Tlajomulco, sobre Sierra del Muerto y Sierra de Chapultepec. Se presume que uno de los cuerpos sea de una mujer. De acuerdo con las autoridades, realizan las investigaciones para identificar a las víctimas y dar con los responsables. Activistas de asociaciones civiles han denunciado la falta de seguimiento en las investigaciones de casos de desaparecidos, pues afirman que no hay notificaciones cuando encuentran cuerpos en las fosas clandestinas y las familias se informan a través de los medios de comunicación. Esta desinformación ha provocado la falta de identificación de los cuerpos encontrados. La violencia en Jalisco, incrementó desde marzo del año pasado, luego de la fractura que se dio al interior del cártel Jalisco Nueva Generación, según la información difundida por las dependencias de seguridad. El gobierno jalisciense señala que el 90% de los asesinatos en el estado están vinculados al crimen organizado. Violencia va en aumento El estado ha marcado una serie de acontecimientos que pone a la vista el incremento de la violencia en la entidad. El 19 de marzo, se reportó la desaparición de los estudiantes de cine, en Tonalá. Después se confirmó que fueron torturados y disueltos en ha sido a manos del crimen organizado. Un mes después, se localizaron 19 cuerpos en dos puntos diferentes de Zapopan, y en mayo, se presentó un atentado contra el exfiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez que generó bloqueos en algunas avenidas de la capital. En estos hechos, un bebé murió por quemaduras en la toma de camiones del transporte público. Todos ellos, provocados por el CJNG, liderado por Nemese Oseguera, alias El Mencho. Pero también algunas detenciones como de su esposa Rosalinda N. y el El Peque, han ocasionado enfrentamientos de sicarios con elementos de seguridad. Según datos del semáforo delictivo nacional, tan solo en el primer semestre del 2018, Calisco ha registrado 882 homicidios, 221 casos más en comparación con el primer semestre del año pasado, donde se registraron 621 casos. El último reporte, que se dio en el mes de junio, se registraron focos rojos en incidencias delictivas, homicidios, secuestros, extorsión, narcomendeo, robo a vehículo, robo a negocios, lesiones, violación y violencia familiar. Los cuerpos encontrados en fosas clandestinas en la zona metropolitana de Guadalajara. ZMG, domingo 5 de agosto menos 10 cuerpos en fosa clandestina en Santa Elena de la Cruz, Guadalajara. Jueves 19 de julio menos 6 cuerpos en fosa clandestina en Villa Fontana Acua. En Tlajomulco jueves 19 de julio menos 6 cuerpos en fosa clandestina en La Noria. En Tlaquepaque martes 17 de julio un cadáver enterrado encontrado en la colonia mesquitera en Tlaquepaque jueves 12 de julio menos 4 cuerpos en fosa encontrada en el fraccionamiento chulavista fraccionamiento de Tlajomulco.